¡Hola mis amigos! ¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! Bienvenidos a Instachismes, yo soy Vivian Fabiola y hoy tenemos que platicar de My Mind and Me, el nuevo documental de Selena Gómez. Como les decía, tenemos que platicar de por qué Francia Raiza estuvo trending por todas las redes sociales debido al comentario que Sel hizo en donde ella dijo que su única amiga en la industria era Taylor Swift, pero ojo chicos, ella dijo industria, es decir Francia Raiza es actriz, así que vamos a entrar en detalle. Si no han visto el documental de My Mind and Me de Selena Gómez por Apple TV Plus, pues hagan su suscripción que de hecho yo la hice gratis por 7 días y puse mi recordatorio de cancelar la suscripción, así que ustedes pueden hacer lo mismo. El documental estuvo impactante, todo el mundo le está aplaudiendo a Sel, el que se haya sincerado tanto respecto a todas sus batallas con su salud mental, con el lupus, con su bipolaridad, con su relación de Justin Bieber, aunque obviamente no hablo de él directamente la manera que presentaron el tema. La verdad que un aplauso al director, quien no solo captó a Sel en estos momentos de estrés, de tristeza, estos momentos emotivos. Y en lo personal hubo una que otra cosita que me hubiera gustado saber más a fondo, como su trasplante de riñón, que me hubiese gustado ver un poquito más en detalle porque a final de cuentas ese incidente también marcó un antes y después en la vida de Selena Gómez, obviamente lo abordaron brevemente. Pero ok, ¿por qué se hizo tendencia Francia Raiza? Resulta que E News hizo esta publicación aplaudiendo a las amigas y bueno supuestamente Francia Raiza comentó por ahí, interesting o interesante, comentando a la cita de lo que había dicho Selena Gómez, de que su única amiga en esta industria es Taylor Swift. Ahora, como les digo, es diferente decir que solo tiene una amiga en la industria de la música, a decir que solo tiene una amiga en esta industria del entretenimiento en general. Ustedes ya saben, los comentarios no se hicieron esperar y un montón de gente comenzó a reprocharle de tal manera diciendo, oye, pero si ella te salvó la vida. Y otras personas obviamente diciendo, Francia, esto no se trata de ti porque estás comentando, porque eres una envidiosa, que no sé qué, tanto. Hasta la pobre de Raquel Stevens, por ahí la andaban haciendo drag por todo Twitter y la verdad, no sé por qué, porque en el documental la vimos apoyando a su amiga al 100%. En una ocasión si la vimos como en desacuerdo, pero digo, somos humanos chicos y ellas dos son chicas. Simplemente es parte de la vida. Yo de vez en cuando también salgo en desacuerdo con mi amiga. Después Selena Gómez, de hecho respondió a todo este drama que se armó en Instagram, en Twitter y en TikTok. Sel escribió, Sorry I didn't mention every person I know, o discúlpenme que no mencioné a cada persona a la que conozco. Y obviamente chicos, no pueden mencionar a todas las personas, pero como yo les digo, si me hubiese gustado ver un poquito más a fondo sobre ese trasplante de riñón y el proceso, y si lo hubieran presentado, entonces me imagino que ahí sí hubiéramos visto a Francia Raiza, más allá de que una imagen durante el documental donde explican sobre su diagnóstico y sobre todo lo que pasó. A final de cuentas, este documental nos dio un vistazo a todo lo que atravesó Selena Gómez, no solo emocionalmente, mentalmente, sino también con la relación con Justin Bieber que por años los asociaban. Era algo que pues ya había terminado y ella dijo, su canción de Lose You To Love Me realmente fue la canción que ya la libró de eso y la hizo sentir como una persona en solitario porque siempre estaba asociada con Justin, con Justin, con Justin. Me encantó de la manera que presentaron el tema, porque obviamente tampoco podían evadirlo. La pregunta aquí del millón es ¿Qué opinan ustedes de que no hayamos visto tanto de Francia en el documental? ¿Les hubiera gustado ver más a fondo sobre la operación y cómo fue este proceso? ¿O qué opinan? ¿Cuál fue la razón que tal vez Sel no la incluyó tanto en el documental? Comenten debajo, espero que disfruten su semanita. Les cuento que yo me voy a un evento de ET, si aquel extraterrestre la pueden creer que cumple 40 años y bueno, Universal me invitó a un evento, así que voy para allá. Comenten debajo y nos vemos muy pronto. Bye!